Bueno, vos estás de una región que tiene diferentes descubrimientos de gas, tanto en Venezuela, en Colombia, tienen algún campo importante de gas natural. Vos estás de una región más donde el vapor haya gas. Pensé que hay una exploración, y pensé que la compañía tiene el riesgo de invertir el riesgo de capital en todo el trabajo. Pero si tenemos un ejemplo cerca de nosotros, donde hay un campo de Perla, donde hay un campo de exploración para el norte de Chile y para el sur de Chile, cuando no hay descubrimos nada, y todavía en Perla hay un campo de gas más grande de Latinoamérica. Y también en Sudamérica. Entonces, la incertidumbre está aquí con el botín de exploración, si te costan que tengas cuenta con él. Que no es un costo, claro, que es optimista en el principio, y que esperan que el pronóstico, la interpretación, el geólogo, el geofísico, no te hace, está clop. Y la misa geológicamente también, que es también por clop, pero también con el seguro, seguro, pero tiene un feld que está económico. Y ahora aquí, lo que nos está guardando, está para ver si la cuenta va a seguir con la exploración. Y si también, si está reabsorzando esta, va a seguir, si no te busca un partner acerca, etc. Vamos a ver si hay un poquito más que de 55 millones de dólares, 100 millones de dólares a guardar invertir. Si tu invertir un riesgo de capital, un costo va a construir un hotel, va a construir una fábrica, etc. Pero está bueno para enfatizar una vez más, todo el riesgo de que hay una placa que está guardando el gastrador de la compañía. De parte de Arruba no tiene riesgo en el que se trata de inversión de la placa. Pero sí, tengo que pensar en el tipo de suma de aquí.